La épica historia de Trajano en 60 segundos. Bajo el gobierno de Trajano, el Imperio Romano alcanzó su máxima extensión. Hoy, retrocedemos hasta el año 98 d.C. para conocer a este notable emperador. Originario de Hispania, Trajano fue el primer emperador romano nacido fuera de Italia. Trajano no solo fue un conquistador, sino también un visionario que transformó el Imperio Romano para futuras generaciones. Trajano lideró dos importantes campañas contra el Reino de Dacia Rica en oro. Su victoria trajo prosperidad a Roma. Además de sus campañas militares, Trajano fue un visionario urbanista. Su gobierno vio la construcción de puertos, caminos y acueductos que transformaron el paisaje del Imperio Romano. En Roma, su legado arquitectónico aún perdura. El foro de Trajano y su impresionante columna narran las glorias de sus conquistas. Trajano, un emperador que conquistó territorios y los corazones de aquellos a quienes gobernó. ¿Quiénes son tus emperadores romanos favoritos? Deja tu respuesta en los comentarios y que empiece la conquista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!